Cada 20 de junio se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano. En su recuerdo y en homenaje a su inspiración como creador de nuestra enseña patria, se ha instituido esta fecha Día de la Bandera Nacional, aún cuando la bandera fue creada el 27 de febrero de 1812. El doctor Manuel Belgrano desempeñó en los tiempos fundacionales de nuestra historia diversas funciones a través de las cuales podemos reconocer sus ideas y proyectos, vinculados a su compromiso con los destinos de la comunidad en la que reconocía su pertenencia. Integró como vocal la primera junta constituida en el Cabildo de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, reconocida como primer gobierno patrio. En el inicio de las guerras de la independencia, cuando las ideas de patria y nación estaban en ciernes y a pesar de no contar con formación específica, asumió la responsabilidad de llevar adelante diversas misiones militares con la finalidad de incluir en la causa patriota a todos los territorios que habían formado parte del virreinato del Río de la Plata y desplazar a las tropas realistas fieles a la monarquía española. El doctor Manuel Belgrano es reconocido como uno de los héroes de la patria referido como símbolo de la identidad colectiva. Ocupa un lugar en la narrativa histórica argentina que, en consonancia con otras naciones hispanoamericanas, refiere a los tiempos de la independencia para la selección de las personalidades que hicieron posible la unificación de una conciencia nacional, especialmente a través de la historia enseñada en las escuelas. La bandera argentina es uno de nuestros símbolos patrios y sus colores hoy nos identifican ante el mundo. El 20 de junio de 1820 moría en Buenos Aires Manuel Belgrano, en la pobreza extrema, olvidado y asolado por la guerra civil. Belgrano, el estadista, el militar, el abogado, el político, el economista, un visionario con una personalidad multifacética, una persona preocupada y ocupada por todo lo que implicara posibilidades de desarrollo y el futuro de nuestro país. Una persona que, a través de una genial desobediencia al gobierno de turno en aquel momento, que allá por 1812 era el triunvirato, llevó a cabo una verdadera demostración de amor a la patria y de decisión de buscar la libertad de nuestra patria al crear nuestra insignia nacional. En nuestra historia, la creación de la bandera nacional fue un hito importantísimo para la permanencia como símbolo de solidaridad y libertad por sobre todas las cosas y la representación de los ideales de aquellos patriotas de mayo. Es al mismo tiempo un recordatorio de nuestros objetivos como nación, para lo cual es sumamente necesario revelar los actos de dependencia a otras naciones, luchando contra la idea de que lo de afuera siempre es mejor, valorando lo nuestro, a nuestra gente, nuestra cultura y nuestras fuentes de producción nacional, pensando en el otro, en las necesidades de nuestros compatriotas sin claudicar nunca. Invito al señor presidente municipal, a las autoridades presentes para hacer guisamiento en este día de nuestra bandera nacional. Azul, un ala, del color del mar, azul, un ala, del color del mar. 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 Así en el alto, aurora y radial, punta de brecha. Punta de brecha, el áncer rostro imita, y forma estela al purpurado cuello. El ala español, el áncer rostro imita, es la bandera de la patria mía. El sol nacida que me ha dado Dios, es la bandera de la patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. Buenos días, autoridades, público en general, muy buenos días. Hoy no es un día de la bandera más. En este 2020 conmemoramos un año muy especial, el cual nos lleva a reflexionar sobre la vida y obra de su creador, el general Manuel Belgrano. Pensar a Manuel Belgrano es pensarnos como argentinos. Su inmenso ligado puede resumirse por el proyecto de país que defendió y por el cual luchó incansablemente durante los últimos 10 años de su vida. Un país más justo, con protección de trabajo, desarrollo educativo y social, soberano y protagonista de una unidad continental. Es pensar el pasado y el presente, lo realizado y lo que aún queda por hacer. Nació en Buenos Aires un 3 de junio de 1770. Siendo muy joven, viajó a España, donde se graduó de bachiller en leyes. Y luego de algunos años, regresó a su ciudad natal para desempeñarse como secretario del Real Consulado de Buenos Aires, donde daría comienzo a su vida política. En 1806 y 1807 comenzó su carrera militar para defender la ciudad durante las invasiones inglesas, luchando y negándose a jurar lealtad al invasor. También tuvo participación activa en los sucesos que dieron lugar a la Revolución de Mayo de 1810, llegando a conformar la Primera Junta. Sus intenciones no solo quedaron en palabras, supo traducir en actos honorables sus ambiciones de independencia y soberanía. Sin descanso y con esa escasa instrucción marcial, el intelectual se fue convirtiendo en militar, guiado por la convicción patriótica, la dedicación y la lucha infatigable al servicio emancipador. Cumplió tantos roles como le fueron encomendados, conciliando sus deberes de posición con las preocupaciones y el interés popular. Desobedeció cuando consideró que las órdenes que le impartían eran injustas o contrarias al proyecto liberador que profesaba. Fue un hombre impregnado por las ideas políticas de su época, las cuales, al integrar el primer gobierno patrio, le permitieron desarrollar una intensa obra que lo llevó a ponerse al frente de las incipientes acciones revolucionarias del Río de la Plata. Creía que la única forma de apuntalar la revolución era estando junto al pueblo y junto a los que luchaban por él mismo. Ese pueblo estaba levantado en armas y él tenía el honor de comandarlo. El pueblo eran sus soldados y, por ellos, para forjar el sentimiento de comunión que en acciones de combate los haría de enfrentar a la muerte, aquel 27 de febrero de 1812 legó a todos los argentinos la insignia que con el correr del tiempo se convertiría en nuestra bandera nacional. Su grandeza moral revelaba también su desinterés materialista en la causa revolucionaria y en el anhelo por el progreso intelectual de los pueblos, lo cual tradujo en la construcción de escuelas y la promoción de la educación pública. En este 2020, declarado el año del General Manuel Belgrano, con motivo de cumplirse 250 años de su nacimiento y conmemorando el Bicentenario de su paso a la inmortalidad, celebramos a uno de los padres fundadores de la patria, un hombre cuya vida es ejemplo de lucha y entrega a su pueblo, un hombre que asumió su destino por la causa que defendía. Un hombre que renunció a todos sus privilegios. Pensar hoy a Manuel Belgrano es pensar al militar más humano y al humano más guerrero. Y por sobre todo, es asumir el compromiso de seguir construyendo, guiados por su ejemplo, la patria libre, justa y soberana que merecemos. Vamos a entonar la marcha a mi bandera. ¡Aquí está la bandera y con la entrada, la enseña que el regrano nos dejó! ¡Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró! ¡Aquí está la bandera y con la entrada, la enseña que el regrano nos dejó! ¡Aquí está la bandera y con la entrada, la enseña que el regrano nos dejó! ¡Aquí está la bandera y con la entrada, la enseña que el regrano nos dejó! ¡Aquí está la bandera y con la entrada, la enseña que el regrano nos dejó! Ese Belgrano que realmente pensaba que la independencia y soberanía tenían que ver con el poder en el pueblo, con la justicia para los pobres, pero sobre todo con más educación, es el que nos deja esta hermosa bandera que hoy nosotros claramente, cuando la enarbolamos, tenemos que pensar que honrar a nuestra patria es justamente tener el ejemplo de ese Belgrano tan patriota, tan claramente identificado con lo que es una nación. Sin dudas, como habrán visto, este no es un año común como todos los anteriores, es un año muy especial en el cual no contamos con la presencia de las banderas de ceremonia de nuestras instituciones debido a la particular situación que estamos viviendo todos al decretarse la pandemia frente al avance del COVID-19 y establecerse el aislamiento social, preventivo y obligatorio y, consecuentemente, la suspensión de diversos actos públicos, a pesar de que nosotros hoy estamos acá conservando la distancia sugerida. Pero se entiende que es prioridad el cuidado de la salud y el cuidado de todos. Seguidamente, después de terminado este acto, se va a hacer la colocación de una ofrenda floral en el busto del General Manuel Belgrano. Queremos agradecerles a todos por su presencia esta mañana aquí. Queremos desearles a los padres que mañana tengan un hermoso día, que cada uno pueda festejarlo como pueda, a su manera, con sus hijos cerca o con sus hijos lejos, pero que sea un día muy lindo. Muchas gracias. Están invitados a acompañar al Presidente Municipal, a las autoridades, a hacer la colocación de la ofrenda floral frente al busto del General Manuel Belgrano. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.